Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, último en series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, casi es obligado a hablar del tráiler de Star Wars, así que me lo voy a ver, solo lo he visto unas 5 o 6 veces, o sea que lo puedo ver una séptima vez para comentarlo con ustedes, y vamos a ello. Bien, a mí el arranque me recuerda En busca de la alca perdida, eso es bueno. Creo que crea esa idea de, vamos a empezar a presentar a los chavales nuevos ya, que es lo importante de este episodio 7, y a partir de ahí me gusta, intuyo, me gusta lo que intuyo, igual después no, pero espero que sí, que es el protagonismo que va a tener la chica, que creo que es mucho más amplio y más, narrativamente más maduro que el que tuvo en su momento Leia. Y después me entusiasma ver a los Stormtroopers formados con la bandera roja, porque eso promete mucho. Ese tipo de giro que le tienen que dar, porque evidentemente el Imperio, ya sabemos lo que pasó con él en las películas anteriores, en las tres primeras, y en esa línea también me gusta mucho el juramento sobre el cráneo de Darth Vader, porque miren señores, no nos engañemos, a nosotros lo que nos pone de todo esto es el lado oscuro, o sea, somos todos del lado oscuro, ¿qué le vamos a hacer? O sea, nos tira, nos tira. El personaje más popular sigue siendo Darth Vader de toda la saga. Entonces ese cráneo de Darth Vader, para mí es el verdadero legado, el momento de legado de la película, del trailer que hemos visto. Más que el momento este otro de Harrison Ford, cuando dice que todo fue verdad y tal, que sí, que está muy bien, ¿no? Que vuelve el halcón milenario, Chewaka y todo esto, ¿no? Pero el lado oscuro, estos de la espadita y tal, con los dos chismes a los lados, ese. Y después hay otro momento que me gusta, que es este saludo entre combatientes, que es donde yo creo que está la clave de todo lo que va a ocurrir con este episodio 7. Es decir, esto va a funcionar o no, no porque salga Harrison Ford con Chewaka, que eso es un poco la guinda del pastel, no, no. Esto va a funcionar si los personajes nuevos son capaces de heredar el legado y tener la misma capacidad que tenían los originales Han, Leia y Luke. Y yo en ese momento de saludo entre combatientes, en el helipuerto este, esto que parece un helipuerto y tal, un lugar de lanzamiento de naves y tal, justo antes de la batalla. Ahí es donde veo yo que sí que se ve ese espíritu de los originales, de las películas originales, de las tres primeras, que para mí son las mejores. No estoy hablando del episodio 1, 2 y 3, no se me confunda. Hablemos del episodio 4, 5 y 6. Creo que está claro que Abrams ha tirado de ahí, eso ya lo hemos comentado muchas veces, pero creo que en esa escena de salud entre los dos, es justo donde se ve que es posible que estos tres personajes nuevos sean capaces de heredar el legado, de coger el relevo de Han, Leia y Luke y organizar una historia con personalidad propia. Es decir, una saga con personalidad propia, porque evidentemente no queremos que nos vuelvan a contar lo mismo, queremos que nos cuenten cosas nuevas, queremos ampliar esa visión de ese universo de Star Wars. Y lógicamente eso solo se puede hacer con personajes nuevos que aporten nuevas líneas argumentales, nuevas tramas y tal. Por mucho que se rinda homenaje a las películas originales, que es algo astuto por parte de Abrams, que es algo que le pedimos muchos de los seguidores de la saga desde hace tiempo, y que es algo que no conseguimos con los episodios 1, 2 y 3. Y eso lo veo muy bien, el punto homenaje, el punto Harrison Ford, Chewaka... La gente se pregunta, ¿dónde está Luke? ¿Dónde está Luke? Bueno, ha salido Leia. Luke, ¿dónde está Luke? Luke está. Luke está. Lo que pasa es que ¿cómo está? Para eso hay todo tipo de teorías, teorías de conspiración. Yo creo que ni siquiera las teorías de conspiración son tantas como las que se están manejando sobre qué papel, qué pinta, qué va a hacer Luke Skywalker. Yo he oído de todo, desde que se ha tirado al lado oscuro hasta que, bueno, que, en fin, todo tipo de cosas. Temita, el universo expandido no está. Abrams dijo que no, que pasaba. Vale, pues lo siento mucho. A mí toda la parte del juramento del cráneo, toda la parte de la formación de los Stormtroopers, y todo eso, algunas de las cosas me suenan a universo expandido de Star Wars. No digo que lo vaya a seguir. No lo llamará universo expandido. Si se llamaban esos elementos patata en el universo expandido, este le va a llamar ketchup. Me da igual, pero es la misma cosa. No nos flipemos. Entonces, bueno, ya digo, la escenita del saludo entre combatientes, la potenciación del papel femenino, del protagonismo femenino, que creo que va a ser más amplia y con un arco más interesante de desarrollo que el que tuvo en su momento Leia. Y, bueno, y esperar que estos tres chavales sean capaces de heredar el testigo, de seguir con el testigo adelante de los protagonistas originales, e incidir nuevamente en que el lado oscuro, Fatma, el lado oscuro, esa es la idea, el juramento sobre el cráneo de Darth Vader, otra de mis escenas favoritas del tráiler. Y esos lámpagos del universo expandido que están por ahí sueltos, que ya sabemos que no lo van a llamar universo expandido y que ya sabemos que no va a ser así. Si ya nos lo han dicho ya, pero que vamos que a mí me huelen algunas cosas a un universo expandido. Y les voy a decir una cosa, ojalá, porque hay algunas partes del universo expandido muy buenas. Que estaría muy bien que por lo menos las cojan, aunque las llamen de otra forma, porque hay algunos elementos interesantes por ahí. Bueno, lo dejamos aquí, ya a ver si seguiremos viendo informaciones de Star Wars. Y sigan disfrutando de esta especie de fiebre que nos está atacando a todos con lo de la Guerra de las Galaxias. Que es bueno, esto es bueno para el cine y bueno para todo. Venga, hasta luego. Y sigan disfrutando de este video.